...un map aratón aumentada. Nos la presentan Iván de la Horra y la alumna Sandra Matías Tapia. Iván es licenciado en Físicas, profesor del área de Ciencias y Tecnología y coordinador CIC. Es formador de docentes de metodologías y herramientas CIC para FACECAL y colabora con la revista digital de la Junta de Castilla y también es asesor científico de Arlún y el de Sáfiles. Cuando queráis, Iván y Sandra, más adelante, en 15 minutos. Hola, buenas días. Buenas tardes, Sandra. Es alumna de cuarto de la ESO. Además, también estudia en el Conservatorio de Valladolid. Está estudiando ahora mismo el segundo de estudios profesionales en el instrumento de clarinete que va muy relacionado con una de las cosas que ya va a realizar. Bien, pues os voy a presentar esta actividad que tiene un poco nombre raro ya que quería meter realidad aumentada y el uso de las aplicaciones. Por eso se llama Mapregatón Aumentada. Bien, nosotros venimos de un colegio que está cerca de Valladolid, el pueblo, se llama Torresillas, el colegio es de Divina Providencia. Y nuestra actividad estaba englobada dentro de la segunda semana cultural, donde dentro del Día de la Tecnología realizamos ocho talleres. ¿Cuáles eran los objetivos principales de esta actividad? Bien, pues el principio y uno de los más importantes es que nosotros pudiéramos dar a conocer el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual en el ámbito educativo. Otro de los elementos importantes es la motivación, que llevamos toda la mañana escuchando y creo que es algo muy importante. Los alumnos crearon, desarrollaron y expusieron todos estos talleres. Además, debe de existir un cambio de rol. El alumno debe ser protagonista de su propia enseñanza. Por lo tanto, en esta actividad lo que hicieron fue los propios alumnos enseñar lo que ellos aprendieron en sus clases al resto de sus compañeros. Y por último, dar realmente la importancia que tiene a la versatilidad y a la transversalidad que tiene la realidad aumentada en educación. Bueno, y ahora os voy a dejar con Sandra, que os va a presentar uno de los talleres que analizamos, que es el de robótica. Buenos días. Os voy a presentar lo que hicimos los alumnos de tercero y cuarto de la ESO en la semana cultural. En la asignatura de tecnología, uno de los temas que tratamos es aprender a programar en robótica. Para ello, utilizamos el programa Scratch, que es un software creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bien, ¿para qué nos ha servido a nosotros esto? Aprendimos a programar cosas sencillas, como que un muñeco se mueva o llegar a crear un juego virtual. Por medio de retos que nos puso Iván, fuimos aprendiendo a programar. Y creamos unos grupos. Cada grupo tenía una función diferente, como programador, diseñador, etc. El paso siguiente era adaptar los programas que habíamos creado con Scratch a la robótica. Para ello, utilizamos el robot Moway. Y creamos cuatro programas. El primero fue un laberinto, que consistía en crear un juego, de manera que todos aquellos que participaran tenían que buscar la salida del laberinto con el robot y con el teclado del ordenador. El siguiente fue el fútbol. Otro juego que consistía con dos robots y dos programas, pues que los que jugasen tenían que marcar gol y que fuera un juego para ellos. El siguiente fue la Smart City. Es una ciudad inteligente que realiza las funciones de una ciudad real. Es una forma de enseñanza más didáctica y queríamos que los más pequeños aprendiesen cómo funciona una ciudad. Por último, fue la ciudad virtual. Este fue el proyecto principal, ya que juntábamos las dos cosas que estábamos viendo en clase, que era robótica con realidad aumentada. Lo que quisimos hacer fue, con los marcadores y con una pista de la Smart City, que un robot se moviera como si fuera una ciudad casi real y a través del ordenador poder ver la ciudad. Gracias a este proyecto hemos podido realizar otro paralelo que está en proceso para final de curso, que se trata de un libro digital. Lo que queremos hacer con este libro digital es que, bueno, tenga dos funciones. La primera, que sea una parte para los más pequeños que aprendan a utilizar el programa de AumentaTi y la realidad aumentada, de forma que ellos puedan divertirse, y otro, que es para los más mayores, aprendan más sobre música. Y para ello, pues, tenemos el objetivo del libro, es que al final puedan crear una orquesta y saber el funcionamiento y los instrumentos. El libro se llamará Dentro de la Música. Bueno, pues, continuamos. Este es uno de los talleres. Continuamos con el siguiente. El siguiente es la utilización de la realidad aumentada para la aplicación del estudio de la estequiometría en la parte de física y química del tercero de la ESO. Para ello, utilizo la aplicación Elements 4D. Y como veis, es una aplicación de realidad aumentada basada en marcadores que está presentada en forma de cubos. Gracias a esta aplicación podemos conocer los diferentes objetos características y diferentes informaciones de los elementos de la tabla periódica. Y además podemos juntarles de tal manera que formen sus componentes y nos den esa fórmula estequiométrica que nosotros estamos siempre buscando a la hora de la formulación. Como podemos ver, aquí hay una serie de fotografías donde se puede ver cómo los alumnos trabajaban y siempre guiadas con una serie de fichas en las cuales tenía que complementar su trabajo. El siguiente taller es el Museo Virtual. En ella estaba distribuida en tres partes bien diferenciadas. Una en la que utilizaban los alumnos Spacecraft, otra en la que utilizaban Anatomy 4D y por último que era Dinosaurus Alive. Las dos primeras se utilizaron en la asignatura de tercero y cuarto de la ESO. La primera de todas, Spacecraft 3D, está generada por la NASA, en la cual podemos ver diferentes satélites y sondas. La segunda era un estudio del cuerpo humano y un estudio también del corazón de una forma muy completa. Y bueno, la tercera era bastante llamativa porque parecían los dinosaurios, como podéis ver en las imágenes, a partir de una imagen. La siguiente es la utilización de la realidad aumentada y la realidad virtual en los juegos. Para ello utilizamos la PSP y los juegos indícimas como realidad aumentada utilizando marcadores y para utilizar la realidad virtual en los juegos utilizamos la Xbox con el Kinect. De hecho, esta es una de las actividades que a partir de aquí se están utilizando en la asignatura de educación física para la parte de expresión corporal. Con el juego Just Dance. Bien, el siguiente taller es el uso de la realidad virtual. Bien, con la aparición de las Google Cardboard y ese bajo precio, pues nos ha permitido utilizar este tipo de tecnologías. Y la verdad es que es bastante llamativo, como podéis ver en el vídeo, a la chica que se desgira y aparece un dinosaurio y la verdad es que se pega un buen susto. Bueno, utilizamos dos aplicaciones para que los chicos lo vieran, una que era una simulación de montaña rusa y la otra es la que la chica estaba viendo que es la de dinosaurios. Bien, gracias a este proyecto y al bajo coste, de cara al curso que viene en biología y geología de tercero de la ESO, bueno, pues vamos a empezar a hacer un desarrollo de este programa para el uso en nuestras clases de las Google Cardboard. Estos son los stands, todos los stands estaban preparados y caracterizados por los alumnos. Bueno, yo sé que alguien me pegará de Cromville, pero utilizamos Collarmix, lo siento mucho, pero no me borréis de amigo de Facebook. Utilizamos esta por una esencia de razón, directamente no tenían que seleccionar los diferentes personajes, sino que directamente con la ficha salían, más que nada por simplificar el tiempo. Los alumnos lo que hacían era pintar una ficha y, utilizando el teléfono móvil, una pantalla digital conectada con el Apple TV, podían ver los alumnos lo que ellos habían dibujado en esa pizarra digital. De hecho, es uno de los proyectos que están utilizando los profesores de educación infantil para la expresión plástica. Como veis ahí, estos serían los chicos, la verdad es que les encantó. Bien, puse anaglifos, la verdad es que yo entiendo que esto a lo mejor no es el marco importante, pero sé que no son realidad aumentada, que no son realidad virtual, pero realmente a los chicos, por una experiencia que tuve antes, les llamó bastante la atención el hecho de que a partir de una imagen 2D, ellos pudieran, a través de gafas anaglifas, poder observar objetos tridimensionales, cómo salían de ese dibujo. Y les querían tocar, ¿eh? Pero no llegaban. Bien, y por último, el último taller era un taller de lectura aumentada, en el cual utilicé tres libros, Solar System, Abre de dinosaurios y Abre del cuerpo humano, y el objetivo es que los alumnos vieran que podíamos utilizar los teléfonos móviles para leer de una forma diferente este tipo de libros, y ver que la lectura podía ser también mucho más atractiva. Como veis ahí, bueno, esos son mis pies. Como veis ahí, podías jugar, tiene una serie de juegos interactivos, y realmente les fascinó. Bien, a partir de la preparación, el desarrollo y la presentación de esta actividad, se han generado numerosas sinergias y numerosos proyectos de futuro. Como veis, el primero es que el CECI de Valladolid ha estado interesado en la creación de cursos, y ahora mismo están desarrollándose, cursos de realidad aumentada y realidad virtual. Luego también existen proyectos que están en colaboración y desarrollo con Pizarra TIC, en el cual vamos a desarrollar cursos adaptados de realidad aumentada y virtual para la educación, y programación y robótica también adaptada a la educación. A partir de este proyecto, como os ha contado Sandra, se está desarrollando el proyecto Virtual City, en el cual intenta unificar la parte de robótica y la parte de realidad aumentada, creando escenarios virtuales a partir de esos marcadores que están generados con Aumentative Author. Y por último, desarrollar una serie de talleres que intenten traer a nuestro centro a las familias y que las familias sean también parte importante de la educación, que muchas veces nos encontramos que existe ese gap entre el colegio y las familias. Esos talleres estarán enfocados a la realidad aumentada en talleres de lectura y la realidad virtual con la creación de las Google Campos. Bien, y una de las frases que más está en mi mente a la hora de desarrollar todos estos proyectos, porque al final el único objetivo es que para que veáis a alumnos como Sandra hoy aquí, es que toda la filosofía de un docente parte de los mismos principios y posee los mismos objetivos, y que es por y para el alumno. En la primera página web podéis encontrar este material más desarrollado, con más vídeos, más explicado, etc. En un link que pone Maratona Aumentada. Y bueno, pues sobre todo de parte de Sandra y parte mío, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de exponeros esta experiencia. Aplausos. 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 Gracias por ver el video